Bien, este es un vídeo vacacional, voy a estar unos días de vacaciones en diferentes lugares de la península Bueno, en dos Y tampoco va a ser tanto tiempo, igual es una semana Por el camino creo que habrá un vídeo normal El caso es que ahora estoy con mis sobrinas Y... Y sí, como digo, este es un vídeo vacacional A ver, podría hablar de por qué España es diferente En términos de por qué la derecha se comporta, cómo se comporta Y la izquierda se comporta, cómo se comporta Pero es a las doce de la noche, está todo el día en el coche Y como que no me sale Así que vamos a hablar de, no unicornios Sino de tener, no sé, tener una edad Una edad de estar en el pavo Pero si no entendéis muy bien lo que significa estar en la edad del pavo Porque igual no eres español Pues es esa edad extraña Entre los trece y, bueno, según quién Hay gente a la que le dura más, no sé, los diecisiete O algo así Total, es una edad extraña En la cual te surgen esas primeras relaciones Te empiezan a gustar los chicos o las chicas En este caso, te gustan los chicos Y... Y sí, estoy teniendo conversaciones de todo tipo Bueno, tampoco son tan variadas Pero sí son conversaciones Sobre ese primer chico que te gusta Esto para mí, totalmente extraño Yo soy un chico, he tenido dos hermanos Todos chicos O sea que nunca hemos hablado de esto Bueno, igual hemos hablado de esto Pero ya en la veintena, ¿sabes? No cuando tenías... No en la edad del pavo En la edad del pavo siendo chico Yo no hablaba de estas cosas Pero ellas sí que lo hablan Entonces es un poco extraño No sé, igual es un tema... Yo entiendo que hay diferencias entre mujeres y hombres Cosas que vienen de serie Otras que son más culturales Me apostaría a que esta viene más de serie Porque... Bueno, no sé, igual también depende de los chicos Igual hay chicos que sí que hablan De cuando les gusta una chica Cuando empiezan a sentir algo por una chica Pero es que, no sé Bueno, igual sí No, igual yo es que no hablaba poco Igual yo hablaba poco No lo sé El caso es que, como he dicho Quería hacer esto breve Así que... Yo sé que en este canal Yo sé que en este canal Hay muchos chavales jóvenes Que probablemente hayan pasado hace poco Por esta época Por sus primeros amores A mí se me había dado totalmente Como funcionaba esto Así que... Si podéis dejarme algún comentario ¿Qué le digo yo a mi sobrina? Porque no hace más que preguntarme En plan... ¿Pero le gusto o no le gusto? ¿Cómo sé si le gusto? Es muy difícil Y yo le he dicho... Digo, bueno, pues si te ves Sabes que le gustas Y dice, claro ¿Pero cómo me va a dar un beso? Me dice Y yo, pues claro, es verdad Igual es pronto para darse besos Pues no lo sé Entonces es lo que le he dicho yo Así que si tenéis cualquier... Cualquier consejo Que... Que podréis compartirme Me vendría bien Estas cuestiones, como digo Son de lo más interesante A mí me encantaría Yo soy muso de... Mucho de las familias Es verdad que no estoy Haciéndolo demasiado bien En ese sentido Pues ya tengo 34 palos Y no tengo... Pinta de... Tener una familia pronto Pero... Sí, sí Sí me gustaría... Me gustaría vivir todo esto Todo esto Desde el principio, ¿no? Y pasar por el pavo y todo Tiene que ser un poco duro Siendo padre Es más fácil siendo tío Que estás por aquí de vez en cuando De pasco a sarramos Que se dice... Pero aún así tiene que molar Revivir todo este proceso A mí se me ha olvidado Y cuando ha preguntado Y ha empezado a contarme La historia esta Es verdad que me cuesta Escuchar todo lo que dice Pero... Pero me parece interesante Y daría para muchos vídeos Total Que... Que sí Creo que lo vamos a dejar aquí Y mañana nos metemos En cuestiones más serias Como... Como esa que he hablado Es que esa es tan seria Que ni siquiera la entiendo bien La de... La de la derecha y la izquierda española Pero bueno Mientras solucionamos el mundo o no Quedémonos con aspectos Que también son importantes Y fundamentales De hecho necesarios Esenciales Para la raza humana Como es el que A chica le gusta chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!